El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dado negativo en un test de antígenos. Tras superar el coronavirus, el regidor ha anunciado que retomará su agenda desde este miércoles. El pasado 30 de junio, de la Torre informó de su positivo, tras notar durante el pleno de ese día, un ligero dolor de cabeza y congestión. Estos días, el alcalde ha continuado trabajando desde su despacho con mascarilla FFP2, con intervenciones y reuniones telemáticas. Francisco de la Torre ha agradecido las muestras de afecto que ha recibido estos días y ha dicho que no debemos dar facilidades a la expansión del COVID-19 por el bien de todos.